FM 2000, la radio que siempre está. La mega obra provincial de gasoductos troncales sigue dando sus frutos y ahora nos permite llevar adelante el programa Dale Gas Industria para que más de mil empresas y parques industriales de Córdoba puedan acceder al gas natural. Juan Schiaretti participó por videoconferencia de la entrega de un crédito para el Centro Tecnológico Agropecuario de Hernando junto al presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard y autoridades provinciales y municipales para que el centro pueda conectarse al gas natural. Este avance le permitirá duplicar la producción de semillas de maní y mejorar el proceso y selección de maní tipo confitería. Trabajando juntos, Córdoba sigue poniéndose en marcha. Más gas, más empleo, más progreso para los cordobeses. Vamos a hablar, usted es el coach de Maná, pero bueno, yo sé porque he estado buscando y porque nuestra productora también nos ha asesorado de que es coach de muchos grupos y de otras cosas, de otra gente, trabaja de esto, pero nosotros vamos a hablar un poquito en primera instancia de Maná, que es un grupo mexicano al cual acá en la Argentina usted sabe que son ídolos, la gente los sigue muchísimo. Yo tuve la oportunidad de verlo a Maná hace dos o tres años acá en Villa María en el anfiteatro y la verdad que es un grupo que tiene, cuando uno se pone a buscar el currículum de estos músicos se encuentra con que tienen muchos años de vigencia y muchos años que se mantienen arriba, muy arriba. Usted como coach a lo mejor nos puede ayudar a contarnos cuál es el secreto para mantenerse vigente durante tantos años. Sí, Mateo, con gusto. Mira, yo te comento que a lo que yo me dedico obviamente es a potencializar a los grupos, personas desde diferentes escenarios. En el caso de ellos, por ejemplo, que iniciaron desde 1984, por ahí, 86 más o menos y que ha estado vigente durante muchos años, yo con ellos he participado muy poco, soy honesto, muy poquito, con algunos detallitos hemos participado, pero más que nada lo importante es la posición de cada uno de ellos. El grupo, cuando inició, pues eran otros integrantes, después llegaron otros y ahorita el grupo como está formado actualmente, se da una fusión muy interesante entre caracteres, la parte emocional, la parte intelectual, los gustos, las aficiones y eso hace que sea mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, en las veces que nosotros hemos trabajado de forma individual con ellos y en su momento de forma general, que han sido breves porque han sido momentos fugaces, pero ha sucedido, ¿qué es lo importante que se ha manejado? El concepto de unidad, por ejemplo, en cada uno de ellos se maneja, junto con la parte que nosotros tenemos, que es el diseño e implementación de un sistema de protección emocional, en cada uno, por ejemplo, manejamos varios reactivos, ¿sí? En su momento desfilaron, que eso es muy interesante, cada uno de una forma muy discrecional y eso permitió que se creciera y se fomentaran ciertos parámetros importantes, ¿no? Por ejemplo, el primer reactivo que manejamos es un sistema que tiene que ver con el manejo de conflictos. Las personas, cuando hay algún conflicto, ¿cómo lo resuelven? Y más en un grupo, y más en un equipo de fútbol, y más en una empresa, en cualquier empresa, en una estación de radio, en una familia, y hasta en una pareja. Y no solamente eso, sino con uno mismo, ¿no? Entonces, la parte del conflicto es esencial. Se aplica un cuestionario, que es muy interesante, porque las personas, hemos oído muchas veces que no se puede cuantificar lo cualitativo. Es decir, un sentimiento no le podemos poner un número. Con la metodología que yo manejo, sí se le puede poner un número. Y en la parte de conflictos encontramos, por ejemplo, cómo resuelve cada uno los conflictos con base a un cuestionario, y aparecen unos numeritos. Esos numeritos nos van a dar cada uno cuánto cede, en contra de resolver los conflictos o los problemas personales o grupales, cuánto cede cada uno, cuánto se quiere imponer, cuánto quieren evadir, cuánto, por ejemplo, quieren colaborar o negociar, de cada uno, ¿no? Lo más difícil seguramente en los grupos es ceder, ¿no? Exactamente. Ese es un punto muy importante. O la falta de mecanismos para poder negociar o decir las cosas a ti. Claro. Por ejemplo, en algún momento ha determinado alguien del grupo, o se puede, hay un conflicto y no lo dice, se queda guardado. Y eso también puede provocar eso, ¿no? O sea, esa molestia, de pronto. Hay que tomar en cuenta que Manán es una estructura muy sólida, donde su principal líder es Fer, y está también, obviamente, Alex, y después vienen los otros dos, pero acomodaditos los cuatro, prácticamente, donde estaríamos hablando también, obviamente, de Juan y de Sergio. Y atrás de ellos, pues, está Héctor Quintana, está Saico, que es el hermano de Sergio, también está Toribio, y atrás también, dentro de toda esa estructura, hay toda una empresa, una empresa que hay contadores, hay publicidad relacionista. Ahí está, por ejemplo, Joaquín González, que es el brazo derecho, que trabaja mucho con ellos, y que en esta pandemia es muy complicado. Yo te quiero comentar algo, Mateo. Fíjate que, obviamente, todos, todos, sin excepción, salimos afectados en esta situación de la pandemia. Seguro. Sí, en esta contingencia. Algunos, y bueno, yo digo que el 100% salimos afectados en el aspecto cuantitativo, que es en el aspecto de dinero, ¿no? La parte material. Claro. Pero no nos damos cuenta que este problema, que empezó como algo muy fuerte en materia de salud, ha ido creciendo a una parte económica, y no solamente eso, sino también en la parte emocional y mental, porque eso no se está midiendo. La gente, pues, está guardada, resguardada, y todo esto hace que la persona se vea afectada. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de Maná, todos los grupos musicales, todas las personas que se dedican a hacer conciertos, algunos conocidos que tengo en Holanda, también, en Guadalajara hay un grupo muy famoso, muy famoso, que es parecido a, es humorístico, que se llama Radiopatías, que es excelente ese grupo, muy fino, humorístico, musical, y en Holanda están los toppers y todo, todos ellos son la rama, la rama de la industria musical. Claro. Que hace conciertos y eventos, son los últimos que se van a incorporar a una normalidad, y eso les está afectando. Seguro. Les afecta mucho. Claro. Porque ellos saben, cualquier persona con un trabajo, pues, empieza a reincorporar, reincorporar, pero ellos, como sus eventos son masivos, resulta que no pueden participar hasta que, digamos, se fijen las nuevas normas de seguridad en materia de salud, a qué distancia van a estar, entran con cubrebocas, como le decimos en México, o en España le llaman tapabocas, ustedes le llaman barbijo. Sí. ¿Cómo va a operar eso? Entonces, eso es un problema fuerte, porque toda la industria de entretenimiento está detenida. Apenas me enteré de un circo famoso que opera a nivel mundial. Claro. Ya quebró. Sí, quebró el circo Soleil. Exacto, el circo Soleil. Esto es complicado porque a todos nos afecta. Entonces, la persona tiene que, cómo va a afrontar ese conflicto, ese conflicto, cómo lo va a manejar, ¿no? Entonces, cada uno, como seres humanos, por ejemplo, yo te puedo comentar que todos los integrantes de Maná son personas muy humanistas, ¿sí? Son personas que se preocupan por la tierra, eso lo vemos de una forma natural, por los compañeros, por el ser humano. Entonces, todo eso afecta, porque ellos tienen que estar resguardados, ellos y cualquier persona que trabaja. Entonces, es algo que no se ha puesto a dimensionar y que de pronto, cuando hablamos de normalidad ante un concierto, va a tardar mucho tiempo. Algunos conocidos que tengo, por ejemplo, de lo que yo comentaba ahorita en Europa, han pospuesto sus conciertos dos o tres veces. El último que supe es, se puso hasta para febrero. Y todo ese daño viene de tipo cualitativo, que es emocional, y de tipo cuantitativo, pues que es el dinero, ¿no? El dinero, bueno, va y viene, pero la parte emocional también afecta. Pero si no tenemos la parte cuantitativa resuelta, es peor. Entonces, comentaba, Mateo, el primer mecanismo que tenemos es ese, ¿sí? Digo, ¿y cómo es el mientras te emana en esta circunstancia? Ahorita en estos momentos, por ejemplo, es una gestión personal, es un reencuentro con la familia, ¿no? Un reencuentro y una adaptación, donde es sumamente importante, es el valor de la adaptabilidad. Esto que se ha descuidado muchísimo. Todos tenemos diferentes tramos para adaptarnos. Hay personas que se adaptan muy fácilmente ante un entorno es complicado, y otros que se adaptan muy lento. Entonces, en este caso, se clasifica, digamos, en dos niveles. Uno es el duelo por algún familiar, conocido, amigo, o conocido, conocido de la tercera o de la cuarta línea, que alguien haya fallecido, o una pérdida, ¿no? ¿Cómo asume la persona la pérdida o la nueva adaptación? En este caso, por ejemplo, el valor de la adaptabilidad se va a enfocar hacia cada uno, ¿no? De hecho, en su momento, cuando llegamos a trabajar de una forma individual, se manejó esas líneas, ¿no? Porque hay algo muy interesante que te lo quiero compartir, Mateo. Por ejemplo, todos sin excepción, todos sin excepción pasaron, aparte del sistema del manejo de conflictos, donde nos arrojó quién quería imponerse, quién quería ceder, quién era una persona que quería negociar, quién era más de trabajar en equipo. Trabajamos en una segunda fase muy interesante que se llama Recuerdos, que eso también se lo quiero comentar a tu auditorio, y de hecho, mandarles un saludo enorme a las personas que nos están oyendo de allá, de Hernando, de Hernando Córdoba, ahí en Argentina. El programa creo que se llama El ping-pong de la mañana. El ping-pong. Le gusta mucho el nombre. Le gusta el nombre, bueno. Sí, porque es como, yo mando y me regresan, y es así como una pelotita, ¿no? Que va todo el tiempo para acá y para allá. Esa fue la idea de este programa, que ya lleva casi más de 25 años, que se llama ping-pong de la mañana. Hombre, felicidades. Felicidades porque no es nada fácil, nada fácil mantenerse en una línea y en una posición, ¿eh? En un posicionamiento más que nada, yo los felicito también a ustedes. Muchas gracias. Y volviendo al tema, el segundo ejercicio que manejamos es el de recuerdos. Ese es muy interesante porque tengo material clasificado, que obviamente no lo puedo dar a conocer porque también se firma un contrato de confidencialidad. Claro. Que también tengo que, en la parte legal, donde cada uno da sus recuerdos. Un recuerdo bueno, positivo, y un recuerdo negativo o malo, ¿no? Algo que haya pasado. Pero son recuerdos reales de varios contextos, como el contexto económico, social, contexto profesional, psicológico, moral, que tiene que ver con los valores, y con su propia letra llena en el documento. Entonces, cuando eso pasa, en nuestra empresa tenemos una grafóloga, lo checa, lo verifica, saca un análisis, después un psicólogo, saca otro análisis, y esos dos análisis, junto con la información que yo ya tengo previa del manejo de conflictos, me sale un dictamen. Ese dictamen es importantísimo porque es muy preciso de cómo es la persona, cómo se mueve la persona ante ciertas circunstancias. Porque entonces, con base a sus recuerdos, entonces, es una frase previa, por ejemplo, alguien me dice, un recuerdo psicológico complicado, pues la muerte de mi papá, por ejemplo, o la muerte de mi mamá. O un problema que hubo en casa, o un problema que hubo cuando yo estaba estudiando, cosas así, ¿no? Entonces lo ponen, ellos lo escriben, y junto con el primer reactivo, que es el de conflictos, el segundo es el de recuerdos, me arroja las creencias limitantes. Que cada uno, yo, usted, Maná, los integrantes de Maná, la empresa de Maná, el contador, los contadores, los que trabajan ahí, todos tienen sus, como seres humanos, todos tenemos nuestras propias creencias limitantes. Y eso es lo importante, diagnosticarlas. Que es complicado, Mateo, porque las creencias limitantes aparecen, desde que tenemos, desde los 4 a los 7 años, aparecen de una forma como esponjita, lo absorbemos de una forma inconsciente. O sea que, perdón, la edad, la edad es de 4 a 7 años, es clave en el humano. Es clave, es clave, Mateo, porque cuando aparece eso, las creencias limitantes, hay cerca de 70 creencias limitantes. Ahorita te voy a decir nada más dos o tres para que nuestro auditorio, que nos está oyendo tan amablemente allá en Hernando de Córdoba, puedan percibir una creencia limitante que se da de 4 a 7 años, por ejemplo, un chico, una chica o un pibe, como le llaman ustedes allá en Argentina, puede ser, por ejemplo, temor al abandono. Esa es una creencia limitante, que no abandone nadie. Y aparece ya de adulto, de una forma inconsciente, pero aparece ya consciente cuando hay algún conflicto. Se detonan y aparecen como fantasmas, que se vuelven realidad en la parte cuando hay algún conflicto. A las personas las vamos a conocer cuando hay un problema, cuando hay una caída personal, emocional, cuando hay un duelo, ahí la vamos a conocer. ¿Qué combustible, qué madera tiene la persona para levantarse? Y lo que comentaba hace un momento, Mateo, el valor de la adaptabilidad. ¿Cuánto tiempo tarda en adaptarme a una persona? Por ejemplo, en una empresa, ¿cuánto tiempo tarda en adaptarse? Ante la muerte, ante el dolor o lo que fuera. Y eso es precisamente lo que te quiero comentar en el caso de todas las personas, incluyendo a Maná. Ese detallito de las creencias limitantes que podemos tener. Una es el temor al abandono. Otra, por ejemplo, los hombres no deben de llorar. En los países latinos, y más en México, por ejemplo, el hombre no puede llorar porque hay una asociación. Entonces, las personas, nosotros del sexo masculino, tenemos que contenernos en esa parte emotiva, ¿no? Que nos, en cierto modo, mutila o ofrena el sentimiento. Sí, sí, por supuesto. Otra creencia limitante. Le quita el desahogo. Por ejemplo, así rapidísimo. Exactamente, quita el desahogo. Otra, por ejemplo, puede ser que en una empresa, yo como jefe debo de ser duro. Porque si no, los empleados me van a ganar, o me van a ver la cara, o me van a engañar, me van a engatusar. Estoy dando el mismo concepto, pero con diferentes... Porque en diferentes países se maneja esto, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y entonces, exacto, aparece ese término, entonces yo debo... Y pero mi esencia no es esa. Mi esencia es colaborar, trabajar en equipo. No, pero yo debo de ser duro. Porque yo aprendí desde pequeño que mi papá tenía una empresa y tenía que ser duro. Claro, claro, ahí se aprendió. Ahí se aprendió. Ahora, licenciado, discúlpeme que lo corte, porque tengo que ir limitándome a los tiempos. Digo, acá me preguntan por WhatsApp, usted recién hablaba de la continuidad. Una oyente me pregunta si en algún momento peligra la continuidad del Grupo Mana con todo esto que está pasando. No, para nada. Para nada. El grupo está fortalecido. Está fortalecido. Es un grupo que está haciendo nuevos planes y tiene el manejo de la adaptabilidad. ¿A qué me refiero a esto? El artista es una persona muy sensible, Mateo. Muy sensible. Entonces, la clave de todo esto es que aparte de que se adapte, tenemos que empezar a manejar escenarios de creatividad. El grupo está fortalecido. Van a haber comentarios por ahí que de pronto es esto o es lo otro. No, el grupo está fortalecido, unido. Hay muy buena relación, ¿no? Y si hay algún problemita que puede ser, no es en el terreno artístico. Puede ser en el terreno, por ejemplo, operativo. Hemos podido observar de que Mana ha estado grabando con Sebastián Yatra, ha estado grabando inclusive con Shakira también. O sea, digo, se ha abierto hacia otros artistas que ahora se usa mucho, ¿no? Pablo Alborán. Digo, eso también debe ser una descarga. Mana en este momento está usando los streaming, está usando las redes, seguramente, que debe ser el desahogo que tiene. Sí, porque ahorita, pues, obviamente hay una contención, hay un proceso de contingencia muy alto y, obviamente, hay un resguardo. Y, pues, la interacción con las redes sociales es muy cuidadosa. Si ustedes pueden observar, pues, hay participaciones. De vez en cuando, por ejemplo, Fer pone un mensaje que tiene que ver con alivio, con la parte emocional, con la parte espiritual, sobre todo. Son muy proactivos con base a los cuatro elementos, la naturaleza, el aire, digamos, la tierra, el fuego. O sea, se identifican mucho con eso. Son personas positivas, humanistas, sensibles, y que, pues, a pesar de que está la contingencia, sí están desarrollando, pues, nuevos planes, inquietudes, como todos. Por ejemplo, un retorno a un concepto original de su música, también se ha considerado, en su momento, se llegó a platicar, un retorno. O sea, ahorita hubo un acercamiento con otras personas, con otros artistas, que es una vinculación. Se le llama una vinculación artística o social, podríamos manejarlo así, que se vinculan. Pero esa vinculación trae reencuentros. Y ahorita es una palabra muy importante, que las personas no olvidan de su mejor momento, ante ciertas circunstancias como la que estamos viviendo, se acuerdan de cómo les fue en la vida lo mejor. Y quieren regresarlo. Eso nos pasa a todos. Claro. Y en el caso de los grupos musicales también. Discúlpeme que lo interrumpa. Por ahí, es importante escucharlo. Por supuesto, se me está terminando el tiempo, pero yo lo tendría toda la mañana. Usted me dice, por ejemplo, mensaje de nuestros oyentes. Mateo, qué hermoso que habla este señor, con educación y respeto. Lo felicito. Le mandamos un saludo, dice Mirta, un oyente. Otro oyente que me dice, Mateo, cómo estoy aprendiendo cosas que no me las imaginaba. La verdad que es una nota muy importante. Hola, Mateo, dice, qué lindo saber que alguien que está tan cerca de Maná, mis ídolos, los aprecio muchísimo. Mateo, felicitaciones para este hombre que nos está dando una lección de vida. Eso de 4 a 7 años me quedó grabado. Tengo un hijo de 5, así que estoy justo a punto. Bueno, mire todas las cosas que están llegando mientras usted está hablando. O sea, digo, que la gente está receptando esto, ¿no? Que nos alegra, porque no todos los días tenemos un coach a nivel profesional, un licenciado, un hombre que trabaja muchísimo en el mundo. Tenerlo así, bueno, por eso lo interrumpí. Y me quedan 3 o 4 minutos para que usted lo redonde, licenciado. Pero bueno, estoy más que agradecido. Más que agradecido por todo lo que nos está brindando. Ah, pues muchas gracias, Mateo. Pues mira, un agradecimiento a ti, Mateo Palmeri, y también a la gente que está allá en Hernando, a Vanina Lacia, que fue el enlace. Allá en Córdoba trabajamos con buenos amigos. Uno es Vero Carlen, que nos apoya muchísimo. También está Juan Pablo Layuz, que es gente muy cercana. Yo espero ir a Argentina en este año. Tenemos un viaje para Europa, ya todo armado, trabajando con una embajada. De México también, en Holanda, en París, y en Alemania, pero se cayó todo. Pero este viaje, como no podemos ir porque está la contingencia, posiblemente o lo cambiemos para Canadá, o para Sudamérica, y en Sudamérica iríamos por sexta vez a Argentina. Quiero decirte que he estado 5 veces en Córdoba, y me han tratado de maravilla. Y ahora que, si vuelvo ahí, quiero estar en Hernando, saludarlos personalmente. Ojalá, 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 Dios lo oiga. Ojalá, ojalá, porque la verdad que va a ser un placer tenerlo aquí, licenciado. Y bueno, un poco para ir cerrando, decirle gracias. Nuestro afectuoso saludo a todo el Grupo Maná. Usted tiene la suerte que puede estar con ellos. ¿Sabe cuántos fans deben estar escuchando su nota en el mundo? ¿Sabe cuántos deben estar diciendo qué suerte? Este hombre puede estar con Fer, puede estar con el animal, puede estar con la gente. Bueno, yo creo que es un grupo muy querido. Y esto que usted me dice que son muy humanistas, que son muy abiertos, muy espirituales, no me cabe ninguna duda porque uno se da cuenta. No hace falta las canciones, lo que hace Maná va por ese rumbo. Así que, bueno, agradecerle muchísimo, licenciado, pero de todo corazón. Al contrario, Mateo, pues estaremos en contacto. Espero saludarlos pronto. Y les mando un abrazo a toda Argentina, y especialmente a Hernando. Que me trataron de maravilla, aunque sea en este pequeño momento. Un abrazo. Y no se olvide que acá Vanina lo está esperando, y yo también, para ofrecerle un buen asado de los que comemos aquí en Hernando. Claro que sí, con mucho gusto. Estaremos por allá. Bueno, acá me dice una oyente que lo traiga Fer, que lo traiga así tan fácil. Si fuera así, ¿no? Bueno, gracias por atendernos. Un abrazo. Un abrazo. Que estés muy bien, Mateo. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Abrazo grande. FM 2000, la radio que siempre está. Hernando sigue avanzando en obras. Se ejecutó la obra red de troncal de cloacas a barrio Belgrano, que permitirá a futuro la ampliación de la red. Y se ejecuta la red colectora cloacal domiciliaria, que brinda la posibilidad de conexión a los vecinos de ese sector. Se continúa con la ejecución del plan director de desagües pluviales de la ciudad. En esta etapa, los vados de calle Venezuela y Alberti, Venezuela y Saavedra, y el tramo del canal de calle Venezuela entre Belgrano y Saavedra, con las descargas de Lucio Garzón y calle Las Heras. Se continúa con el levantamiento y enarenado de calles en diferentes puntos de la ciudad. Obras en marcha. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad.